Que a medianoche me llaman, Dios mío, ¿quién puede ser? Te tomaste la ventana, y dime, si la ves bien, que tanto negro me llama que yo no puedo vivir, que tanto de la ventana yo no podía vivir, que tanto de la ventana yo no podía vivir. Te veo lo que tienes, que tienes muy buenas personas, yo estoy pasando que es la vida de ti, y olvídame, y no me digas más ni bella palabra, que se pensé que es el amor que me daba, y es que no me ha llamado, a mí no me llama.